Hola, mi nombre es María Isabel Fernández, soy arquitecta, diseñadora de interiores. Actualmente trabajo en una empresa de arquitectura, diseño interior, construcción, diseño inmobiliario. Se llama M-E-Studio y en este momento me invitaron en TableMac para darles una charla acerca de cómo atreverse con el color y hacer mezclas de estas combinaciones neutras, combinaciones de colores claros y oscuros.